A lo largo del año 2019 hemos ido conmemorando, tanto desde las instituciones como desde la universidad, el 80 aniversario del exilio republicano que se produjo sobre todo en 1939, tras finalizar la Guerra Civil Española. Para hablarnos de la trascendencia que tuvo este exilio en la historia reciente de España y el interés que ha tenido esta conmemoración, tenemos hoy en el estudio a Jorge de Hoyos Puente, que es profesor de Historia Contemporánea en la UNED. También es el secretario general del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de nuestra universidad y coordinador académico de la Comisión Interministerial del Gobierno para las Actividades de la Memoria Histórica. Jorge, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días, Clara. Gracias por recibirme. Bueno, a lo largo de todo 2019 se han ido celebrando distintos actos con motivo del octogésimo aniversario del exilio republicano de 1939. ¿Qué importancia dirías que tiene este exilio republicano en la historia reciente de España? Bueno, tiene una importancia realmente capital. No solo es un exilio de medio millón de españoles al finalizar la Guerra Civil, medio millón de españoles que tienen que huir por defender valores democráticos, por haber defendido una legalidad legítimamente constituida a través del voto popular, de las urnas. El exilio republicano representa para España uno de los grandes dramas de pérdida de capital humano. Entre esas 500.000 personas se fue una parte fundamental de lo mejor de España. Un contingente humano muy cualificado en todos los órdenes, desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista de todas las profesiones que estaban representadas en ese momento en la sociedad española. Medio millón de españoles que además fueron acompañados por las instituciones republicanas. Es la primera vez que yo conozca en toda la historia contemporánea que es el Estado el que se exilia con toda la sociedad, las Cortes Republicanas, el presidente de la República. Eso tiene un significado fundamental a la hora de entender qué fue la pérdida para España de todo ese gran contingente humano. ¿Cuál es el interés de esta conmemoración? ¿Qué es lo que nos aporta? ¿Estamos hablando en este caso de memoria histórica también? Por supuesto, estamos hablando de memoria histórica. Las víctimas de la Guerra Civil, aquellos que están en fosas comunes, en cunetas, fueron los grandes perdedores, pero los exiliados tuvieron que abandonar su país, como decía antes, por relaciones ideológicas, por su incompatibilidad con el totalitarismo, por su compromiso antifascista y, por lo tanto, son un núcleo fundamental de esto que llamamos la memoria histórica. No solo es memoria histórica, es también memoria democrática de España y memoria democrática del mundo. Los distintos actos conmemorativos que han tenido una dimensión, sobre todo institucional, pero supongo que también ha habido una dimensión académica. Como profesor de universidad, ¿qué actos destacarías? Es importante resaltar que los académicos ya veníamos trabajando en establecer un programa amplio de congresos, de simposios, que nos iban a permitir exponer los resultados de nuestros trabajos más novedosos en torno al exilio republicano. Yo tengo contabilizados más de 80 congresos, jornadas internacionales, no solo en España, sino también en Francia, en México, en Argentina, en Orán. Se han hecho congresos a lo largo de los países donde los exiliados estuvieron presentes para poner en valor el legado que dejaron en sus distintos países. Pero también me gustaría resaltar la parte institucional. Es la primera vez que el gobierno de España establece una conmemoración institucional para dar impulso a algo que estaba dedicado prácticamente al mundo, solo al mundo académico. Que sea por primera vez el Estado el que toma la decisión de establecer una conmemoración oficial con todo su programa de actos institucionales, con actos con presencia del presidente del gobierno o de distintos miembros del gobierno, pidiendo por primera vez perdón y disculpas a esos exiliados que se han sentido tan abandonados y tan lejos de España, no solo durante los 40 años de la dictadura, sino también durante, podemos decir, 40 años de olvido institucional de la democracia con ellos. Creo que ha sido realmente una conmemoración muy significativa. ¿Y qué acto de todos ellos destacarías? Quizás alguno que se ha celebrado en México. Para mí fue un acto muy significativo porque yo soy investigador dedicado fundamentalmente al exilio republicano en México. Para mí los actos que celebramos tanto en la Ciudad de México como en Veracruz en junio con motivo de la llegada del Sinaia, el primer barco, el primer barco, el más simbólico de ellos que llevó a estos exiliados a México, fue un acto realmente de reparación. Podemos ver a personas de 85, 90 años llorando porque por primera vez las instituciones españolas les iban a pedir perdón y agradecían a México que les hubiesen abierto las puertas. Desde el punto de vista simbólico, creo que es muy relevante. Bueno, Jorge, desde tu privilegiado punto de vista, ya que recordamos a nuestros oyentes que el profesor de Hoyos es el secretario general del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios en la UNED y también es el coordinador académico de la Comisión Interministerial del Gobierno para la conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano. ¿Cuáles han sido los principales logros desde tu punto de vista de esta conmemoración? Bueno, no ha sido un año fácil desde el punto de vista político o institucional para organizar actos, pero sí hay algunas cuestiones que viéndolo ya con una cierta perspectiva puedo decir que creo que van a quedar y van a ser relevantes. Una de las cuestiones de las que yo estoy más orgulloso es el trabajo que hemos realizado junto con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para desarrollar unidades didácticas que permitan introducir los contenidos del exilio republicano en secundaria y bachillerato. Cuando hablamos de memoria hablamos de la necesidad de que la ciudadanía, los jóvenes que estudian en la enseñanza obligatoria tengan acceso y sean conscientes de lo que supone para la conciencia colectiva la importancia que tiene este exilio. Otra de las cuestiones fundamentales que también creo que han sido muy relevantes es la posibilidad de inscribir en el registro civil central a todos los muertos en campos de concentración nazi. Conocemos bastante sobre el holocausto, sabemos mucho de la Segunda Guerra Mundial, pero mucha gente no sabe que hay 10.000 españoles, republicanos españoles que lucharon después de terminar la guerra civil, continuaron luchando contra el fascismo en Europa y acabaron en campos de concentración y fallecieron en campos de concentración nazis. Yo creo que es muy importante que el Estado haga un homenaje a todos ellos y son actos que yo creo que van a quedar en el imaginario colectivo o por lo menos esa es mi esperanza. Pues sí, realmente me parece algo bastante importante de conseguir. Bueno, ya para finalizar, Jorge, ¿cuál ha sido la implicación de la UNED en esta conmemoración? Bueno, la UNED ha tenido una implicación relevante, no solo porque yo he tenido el honor de ser nombrado por parte del gobierno para hacer esta coordinación académica de la Comisión Interministerial, que no solo es un reconocimiento al trabajo individual, sino también al trabajo que se lleva haciendo por muchos profesores de la UNED, que desde el punto de vista de la investigación, la UNED es un centro de referencia en los estudios del exilio republicano. Ha habido mucha gente que ha hecho grandes trabajos al respecto. Pero además de llevar la coordinación académica, hemos tenido la oportunidad de celebrar en la UNED un gran congreso que daba visibilidad a las mujeres del exilio republicano. Las mujeres, que son el 50% de ese gran exilio, muchas veces quedaron invisibilizadas en su tarea y quedaron reducidas para la historia, como las mujeres de las madres de las personas que sustentaban a la familia y que se vieron arrastradas por los maridos. En ese gran congreso tuvimos la oportunidad de poner en valor la importancia de las mujeres que perdieron, no solo perdieron a España, sino que además perdieron una serie de derechos fundamentales y que tuvieron que abrir ese camino en el exilio. Mantuvieron a sus familias, trabajaron, pusieron en orden muchas de las, en unas situaciones dramáticas, muchos de los elementos necesarios de la vida cotidiana que permiten a una persona sobrevivir en una condición tan dramática como es el exilio. Que la UNED organizase ese gran congreso que celebramos en octubre en el Instituto Cervantes y que lo inaugurase el rector junto con las ministras de justicia y de educación fue realmente muy relevante. Pero además la clausura la hicieron las exiliadas, exiliadas que venían de Francia, que venían de México, de la RDA también. Había una mujer que venía de la RDA, Margarita Bremen. Pudieron exponer y pudieron ser escuchadas y contar sus historias que a todos nos hicieron llorar y eso fue realmente muy emocionante. Yo creo que la UNED ha sido, es y será un referente en los estudios del exilio republicano y yo realmente me siento orgulloso de ello. Bueno pues Jorge de Hoyos Puente, profesor de Historia Contemporánea en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos de este 80 aniversario del exilio republicano de 1939. Muchísimas gracias, siempre a vuestra disposición. Gracias. Gracias.